A raíz de la contingencia sanitaria por el coronavirus, el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, donde se capacita a los aspirantes a elementos policíacos, ha suspendido sus actividades. Sin embargo, ya se trabaja en una alternativa para realizar de forma virtual el curso de formación inicial, informó Renato Ocampo Alcántar, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Aclaró que las actividades se vieron interrumpidas debido a que dentro de la formación de los cadetes es muy difícil mantener la sana distancia. Ahorita lo que estamos viendo en acuerdo con el Secretariado Nacional es la posibilidad de hacer una parte del curso de formación inicial en línea virtual que corresponde a toda el área escolarizada y después con eso poder retrasar alrededor de dos meses el ingreso ya al internado para que se hagan todas las actividades de contacto físico con los jóvenes una vez que tengamos un poquito más de tiempo de avance en esta pandemia. Dijo que si bien se verán retrasados en el ingreso de los nuevos elementos, no habrá gran afectación dado que en 2018 y 2019 lograron capacitar a 1.250 elementos, lo que representa un buen número comparado con años anteriores. Afortunadamente en Sinaloa hemos tenido un 2018 con 500 nuevos elementos, un 2019 con 750, mientras que en años previos formaban 75, 100 nuevos policías. Entonces este empuje que tuvimos en el 2018 y el 2019 nos va a permitir, pues nos permite tener un buen colchón para el 20. Mencionó que seguirán buscando estrategias para la conformación del nuevo ciclo y capacitar al mayor número de elementos posible con todas las medidas de seguridad necesarias dentro de la nueva normalidad. Con edición de Andrés Viera, reporto para las Noticias TVP, Kenia Fernández.